Bueno, pues muchas gracias de todo por la asistencia a esta breve rueda de prensa. Simplemente comentar por hacer un pequeño balance del Pleno, concretamente de las mociones que hemos aprobado hoy para apoyar a las urbanizaciones no regularizadas de Utrera, que obtengan alguna vía para regularizar su situación. Se trata, al final, de echarles una mano dentro de lo que cabe, que el Ayuntamiento, como todos sabéis, no tenemos competencia, tampoco tenemos propiamente capacidad para llegar a cabo a esta regularización, pero ocurre que la Junta de Andalucía ya ha venido estableciéndolo así desde hace tiempo y recientemente, desde que se aprobó la nueva ley urbanística de Andalucía, se estableció que para que estas urbanizaciones sean consideradas como cualquier barrio Utrera, pues son los particulares, los propietarios de las viviendas, los que tienen que acarrear con todos los costes, los costes de urbanización para que estas urbanizaciones sean como cualquier barrio Utrera y nosotros desde el Ayuntamiento entonces les podamos ofrecer servicios públicos, recogida de residuos, limpieza viaria, servicios de autobús urbano. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, bajo estas premisas, es prácticamente imposible que estas personas puedan acceder a una urbanización, porque los costes son muy elevados y estamos hablando de urbanizaciones que llevan muchísimos años existiendo, algunas de ellas están bastante cohesionadas, tenemos más de 1.200 personas, en torno a 1.200 personas viviendo en todas las urbanizaciones que hay en Utrera y como digo, muchas de ellas son prácticamente un barrio Utrera, ¿no? Pero les falta la regularización como tal, que como decimos, es un proceso muy largo, costoso y la ley autonómica, que es la que tiene la competencia, lo deja en manos de los vecinos. Hoy hemos propuesto desde el Grupo Municipal Socialista una moción para que estas urbanizaciones tengan opción a recibir de algún tipo de ayuda, convocatoria de ayudas extraordinarias, subvenciones públicas de la Junta Andalucía o que la Junta Andalucía estime un mecanismo que estime conveniente para ayudarle. ¿Qué ocurre? Bueno, que los dos partidos de la oposición en este caso han preferido votar en contra. Es una situación que nos llena de tristeza y de pena. No obstante, esta moción ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta que tenemos en el ayuntamiento, pero, como digo, los grupos Juntos por Utrera, a través de su portavoz Francisco Jiménez y Ciudadanos, a través de la concejala y portavoz Isabel González Blanquero, pues han decidido votar en contra con el único argumento de que al final es una moción que pide a otra administración que no gobierne al mismo signo político y lo ven como, desde un punto de vista oportunista, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes vecinos de algunas de estas urbanizaciones que han venido al pleno, con los que, además, nos hemos estado reuniendo con el alcalde de Utrera en las semanas precedentes y, evidentemente, ellos entienden la situación. Es lógico que no compartan la situación actual de que tienen que carrear con todos estos costes, pero desde el ayuntamiento le hemos trasladado ante todo la verdad. Y la verdad es que la ley dice que corresponde a los vecinos y nosotros, como primer paso, pues hemos propuesto una llamada de atención a la Junta de Andalucía para que ofrezca, como digo, algún tipo de ayuda. No es una situación que afecte solo Utrera, es algo que afecta a todo el territorio de Andalucía. Son cientos de miles las urbanizaciones de este tipo que existen a lo largo de la geografía andaluza desde hace varias décadas y, bueno, tienen muchos problemas. Se están provocando también problemas con el suministro de agua, que también hemos aprobado esta vez sí con el resto de grupos de la oposición, una moción para que entablen negociaciones con el Huerna para asegurar el suministro de agua y como una prueba palpable de que, al final, el ayuntamiento no tiene capacidad para llevar a cabo estas actuaciones por sí mismo. Como digo, en definitiva, al final una moción para pedir, de alguna manera, de forma abierta y lo más ágil posible que la Junta de Andalucía ayude a estas urbanizaciones, a la gente que vive en ellas, que son como cualquier vecino de Utrera. Y, evidentemente, la oposición, una vez más, no ha estado a la altura, ha preferido hablar de otro tema, ha preferido usar la demagogia y la política del barrio, que tanto bien caracteriza a la oposición de Juntos por Utrera, anterior grupo andalucista. Nos hemos quedado solos, pero, como digo, por fortuna, gracias a nuestra mayoría absoluta consolidada y al apoyo mayoritario de los utreranos y utreranas, pues la hemos podido sacar adelante. ¿Qué ha parecido el resto del pleno en general? Bueno, en el resto del pleno, además de que, como siempre, intentamos llevar el máximo número de propuestas de progreso y por el bien de la ciudad, sino que nos entristece esta actitud, que ha sido bastante, podríamos decir, bajuna, chabacana y de poca altura política que ha tenido principalmente el grupo Juntos por Utrera, pero a la que también se ha sumado, en este caso, el grupo ciudadano, que parece ser que anda muy desubicado todavía después de las elecciones andaluzas. Andaluzas, al final, ¿en qué lo podemos resumir? Bueno, pues en que cada vez que traemos propuestas para la ciudad, propuestas que sean desde el punto de vista puramente local o para pedir a las restos de administraciones, parece que se nos ponen enfrente. Y eso nos da pie a pensar que, en realidad, los problemas de Utrera no les interesan. Si veis las declaraciones, si veis el pleno, la intervención del portavoz de Juntos por Utrera, Francisco Jiménez, se pasa más tiempo hablando del alcalde de Utrera y de otros temas, evidentemente, demagógicos, más que de las urbanizaciones, y que, como digo, los vecinos y vecinas que agradecemos, además, que hayan venido, que han podido escuchar de primera mano la situación y, evidentemente, se van como han venido, pero al menos con la tranquilidad de que les hemos dicho la verdad y de que vamos a seguir trabajando y poniendo todas las ayudas que sean necesarias, como ya hemos hecho en el pasado, aún sin tener competencia, cada vez que el ayuntamiento ha podido y cada vez que lo ha necesitado, hemos echado una mano. Pero, como digo, en la Administración autonómica, hoy se trataba de pedirle algún tipo de ayuda y nos hemos quedado solos en esta petición.